Sorry que te amé tanto, ey Pero yo he estado extrañándote Creímos que con alejarnos Hace esa necesidad Y ya vi que era mentira Porque estoy buscándote No fue culpa del tequila Fue culpa de mi piel Hoy estoy solita en mi casa Tú vente y vemos qué pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Porque mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado que un tatuaje en la piel Baby, 24 horas no son suficientes No pongas cosas que yo quiero verte Te mando una foto para que me pienses Dime dónde Dime dónde yo te llego Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor Aunque no llegue el invierno Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor Hoy estoy solita en mi casa Tú vente y vemos qué pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Que mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado que un tatuaje en la piel Mi boquita se derrite por tu caramelo 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 Gracias.